en quizás una de las restricciones que más ha implementado el gobierno de la provincia desde el arranque de la pandemia porque ellos dicen esto sí funciona o ayuda al menos a controlar un poco la situación nocturna sobre todo considerando que se pueden identificar, por ejemplo, las fiestas clandestinas. Hay algunos que dicen que no, pero bueno, la realidad es que el gobierno desde esta madrugada decidió que la alarma sanitaria va a ir desde la 1.30 hasta la 5.30. Una hora más. Una hora más. Perdón, una hora menos en este caso para la alarma sanitaria, una hora más para poder transitar en la vía pública. Efectivamente, pero es hasta el 26 de julio. En principio. Sí, yo creo que después lo van a extender. De todas maneras en el boletín oficial... Es hasta el 26 de julio. Exactamente, dice que es hasta el próximo lunes 26 de julio y después veremos qué es lo que pasa. Porque además, y lo vamos a escuchar ahora a Víctor Ibáñez, uno de los motivos es que arrancan las vacaciones de invierno en otras provincias y por lo tanto llegan visitantes a Mendoza. Había un reclamo fuerte también, ¿no? Sí. El sector gastronómico que pedía incluso hasta las 2.30. Tal cual. Bueno, hay un punto medio ahí, una y media de la mañana. Lo que te quería decir es que las vacaciones, en este caso de las otras provincias, no terminan el lunes 26 de julio. Entonces me parece que podría haber chances de seguir extendiéndolo unos días más considerando esta situación. Insisto, igual en el boletín oficial, hoy dice que es hasta el 26 y escuchamos la palabra de Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno, que ayer explicaba lo siguiente. Tiene que ver con la decisión de adoptar durante la semana que corre a partir de mañana y hasta el lunes próximo, ampliar la... o sea, disminuir la restricción horaria de circulación, ahora sería de 1.30 a 5.30 en vez de 0.30 a 5.30, fundado fundamentalmente en dos o tres aspectos. El primero, bueno, mañana es el Día del Amigo y todos seguramente nos vamos a reunir con nuestras amistades, extender un poco este horario, pero también la semana, teniendo en cuenta que comienzan las vacaciones en otras jurisdicciones del país, tenemos afluencia de turismo y de manera de que no se generan aglomeraciones, sino que haya un periodo más de tiempo, una hora más, para que la gente pueda hacer, digamos, actividades, salir a comer algo, tomar algo, pasear, ¿sí? Y de esta manera también favorecer, por supuesto, como hemos hecho siempre, y trabajar a favor del empleo y de que todo el sector gastronómico, todo lo que tiene que ver con las actividades vinculadas a las vacaciones puedan tener una hora más de trabajo.